La alarma se enciende en Campeche, los padecimientos mentales van a la alza y si no se toman las políticas públicas adecuadas, los casos de suicidio tendrán un repunte preocupante, informó el director del hospital psiquiátrico de Campeche, Roque Durán del Rivero. Los casos que más incremento han registrado en los últimos meses son la depresión, los trastornos de ansiedad y la bipolaridad. Lo más lamentable es que quienes lo padecen ni siquiera lo saben. Depresión en cualquiera de sus formas, depresión aguda, depresión muy grave, depresión crónica, personas que son deprimidas y viven deprimidas por muchos años de su vida, la depresión del trastorno bipolar, representa el 40 al 50% de las consultas del hospital. El proceso viene evolucionando lentamente, pero la Organización Mundial de la Salud ya pronosticó que para 2020 la depresión va a ser la primera causa de discapacidad funcional en todo el mundo. Los factores que llevan a la depresión son variables, sin embargo, el deterioro en la vida social y familiar son las principales causas de la inestabilidad de las personas y aunque parezca un tema desgastado, si la familia no retoma sus valores no podrá revertirse el problema. Tiene que ver con las presiones de la vida, de la vida urbana y las necesidades satisfactores. Es una serie de aspectos y la más importante de todos, la desestructuración de las familias. Se requiere que la familia dedique tiempo de calidad. Voy a decir algo que da la impresión que conforme los valores de nuestra sociedad han ido evolucionando. Se ha ido perdiendo el sentido del valor comunitario para centrarnos en aspectos egoístas. Hasta ahora en Campeche se han presentado alrededor de 70 suicidios, pero para el 2015 la cifra aumentará porque día a día los campechanos caen en depresión, siendo los meses de marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre los de más riesgo. Cuando se pierde esa capacidad de esperanza y de confianza es cuando la depresión no tiene, la persona psicológicamente no encuentra salida y a veces toma decisiones graves como lo que sucede en Campeche que es quitarse la vida. Porque conforme la depresión vaya aumentando el riesgo y la presencia de ideas de muerte y de conductas suicidas va a ir aumentando. Con imágenes de José Puc, Telemar Noticias, Nancy Hernández.